De seguro una de las cosas que nos preocupa estando en cuarentena es el subir de peso. Es por eso que para este capítulo de nuestra serie especial por el coronavirus hemos invitado al maestro Orlando Grageda, docente de la escuela de nutrición aquí en nuestra Universidad de Montemorelos para que nos oriente sobre la adquisición de algunos hábitos saludables que entre otras cosas va a favorecer nuestro peso. Les doy la bienvenida entonces a este capítulo de Queremos Saber. Bueno, qué bueno que decidieron quedarse con nosotros a lo largo de este programa porque sin duda es un tema que a muchos nos tiene preocupados y ya era hora de tocarlo aquí en Queremos Saber. Por eso está con nosotros ya Orlando. Orlando, bienvenido a Queremos Saber. Hola, ¿cómo estás, Laura? ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios. Feliz de que estés con nosotros porque es un tema que tanto a mí como a muchos de los que nos están viendo en este momento seguro nos preocupa. Orlando, es el peso, ¿verdad? Nuestra salud sobre todo, que eso se traduce en prácticamente lo mismo, ¿no? Ahora que estamos todo el tiempo en nuestra casa por este asunto del coronavirus, la cuarentena, cuando de repente, porque fíjate, nosotros estamos acostumbrados a estar en nuestra casa pues por periodos cortos de tiempo, nos levantamos, vamos a trabajar, regresamos, comemos, volvemos a trabajar y es otra rutina, ¿no? Ahora estamos todo el tiempo en la casa y sabemos que una de las herramientas indispensables para enfrentar este nuevo coronavirus, la enfermedad del COVID-19, es estar nutricionalmente bien, ¿no? Para poder enfrentar este virus. Entonces, ¿podríamos nosotros seguir estando saludables aún estando en la cuarentena todo el tiempo en la casa? Fíjate que sí podemos lograr ese objetivo. Lo importante es tratar de hacerlo de una forma que le hallemos el gusto porque es difícil estar todo el tiempo en la casa y es difícil también no tener ganas de estar comiendo entre comidas. Así que el estar mucho tiempo en casa, eso puede llevar, como consecuencia, el estar subiendo de peso y la salud se puede ver mermada por eso también. Sí, además que se trata también de hábitos, ¿no? Establecer nosotros nuestros hábitos y ahora que estamos en casa todo el tiempo y nuestra rutina ha cambiado, pues adaptar nuestros hábitos o fortalecerlos, mejor dicho. Pero ahora fíjate una cosa, Orlando, cuando nosotros vamos al nutriólogo, pues cada uno tiene su estilo, ¿no? Sus recomendaciones, sus preferencias por ciertas recetas y demás. ¿Cómo hacemos nosotros para saber ese punto medio donde decimos si todos están de acuerdo en esto? Y por eso sé que esta recomendación es la apta para que yo la siga. Pues fíjate, nuestra dieta debe tener ciertas características. O sea, debe ser completa, debe ser variada, debe ser suficiente, debe ser adecuada sobre todo al tipo de actividad que estamos haciendo ahorita. Si estamos haciendo una actividad liviana, como lo es estar en casa, pues también nuestra comida debería ser liviana porque no estamos haciendo un trabajo tan extenuante que requiera más calorías. Así que de esta forma, el estar en casa, el estar en cuarentena, lo podemos ver también como una oportunidad de aprender a comer bien porque tenemos el tiempo de cocinar, de preparar los alimentos. O sea, el tiempo no es un problema. Así que esta es una oportunidad que tenemos para poder aprender a llevar nuestros tiempos de comida de una forma adecuada y adaptada a nuestra situación actual que es la cuarentena. Sí, ahora fíjate que en relación a lo que te menciono de que cada quien tiene recomendaciones específicas o particulares, algunos recomiendan que tenemos que comer, si nada más, tres veces al día. Otros no. Tienes que comer cinco veces al día. Entonces, ¿cómo hacemos para diferenciar eso allí? Encontrar un equilibrio, quizás. Un equilibrio, sí. Mira, Laura, yo creo que eso depende si dentro de nuestra actividad tenemos actividad física. Una persona que tiene una actividad física, su requerimiento se va a ver elevado. Por lo tanto, quizás sus tiempos de comida van a ser desayuno, comida y cena y quizás va a incluir colaciones. Sí, en el caso de las colaciones, a veces tenemos que tomar en cuenta el estado emocional de la persona. El estar comiendo constantemente puede ser por estrés, puede ser por ansiedad. Entonces, ¿cómo podemos nosotros aprovechar esas colaciones para que nos quiten ansiedad y tener nuestros tiempos de comida adecuados y adaptados sin necesidad de comer de más en el siguiente tiempo de comida? Sí, porque a veces nosotros nos justificamos, ¿no? Bueno, estoy aquí, el nutriólogo dijo que tengo que comer cinco veces, me como cualquier cosa durante todo el día, pero no se trata de eso. Más adelante vamos a ver específicamente qué cuestiones pudiéramos realmente nosotros comer, cómo establecer bien un equilibrio en esto. Ahora, retomando lo de los hábitos saludables, ya mencionaste que una persona que hace mucho ejercicio requiere más alimentación y demás. Digamos que el ejercicio es uno de estas recomendaciones, de mantener hábitos saludables. ¿Qué otros hábitos saludables podemos mantener estando en cuarentena? Bueno, podemos tener una alimentación más completa, incluir diferentes grupos de alimentos, consumir más frutas, más verduras. Todo este tipo de alimentos tienen la finalidad de mejorar nuestro sistema inmune. Las vitaminas, los minerales que incluyen tanto las frutas como las verduras nos proveen una protección para las enfermedades. Así que debemos de adaptarnos a estar comiendo un poco más de estos grupos de alimentos que tienen la finalidad de protegernos y aparte también nos dan una sensación de saciedad temprana por el efecto de la fibra y esto nos ayuda a no comer de más. Porque es muy común que se nos antoje, sobre todo cuando estamos encerrados, alimentos ricos en harinas. Estar comiendo pan, estar comiendo cualquier cosa. Y más, por ejemplo, en un día como hoy, que aquí en México, en Montemorelos, pues amaneció bien frío y se nos antojan muchas cosas en este tiempo. Ahora fíjate una cosa, Orlando. Una de las cosas que nos preocupa a nosotros es, por ejemplo, el poder acatar las instrucciones de un nutriólogo. Sí, por ejemplo, que tú me digas, mira, Laura, tienes que comer esto, esto y esto. Pero quizás pensamos que puede ser muy complicado para nosotros adaptar un menú a esto o pues cambiar los hábitos de quienes comen aquí en la casa y demás. Pero quiero que nos hable. Sí, comer saludable puede ser sencillo. Podemos hacerlo práctico. Esto quiero que lo hablemos en el siguiente segmento. Así que amigos, quédense con nosotros. En seguida regresamos con Orlando para esto. Algunas recomendaciones que comparte la revista electrónica en femenino para mantenernos sanos esta cuarentena son Aumenta el consumo de vitamina C Además de las naranjas y otros cítricos, alimentos como el perejil, pimiento rojo, brócoli o papaya también son ricos en esta vitamina, tan necesaria en estos momentos para ayudarnos a mantener fuerte nuestro sistema inmune. Consume granos y semillas Las semillas de calabaza son fuente de magnesio, zinc, omega-3 y triptófano. Sus beneficios son numerosos y su sabor y versatilidad las hacen perfectas para comerlas en postres, yogures, ensaladas o guisos. Por otro lado, las almendras, pistachos o sésamo nos aportan grasas saludables que disminuyen el colesterol malo en nuestro cuerpo. Consume más hojas verdes Las distintas variedades de hojas para ensaladas nos aportan diferentes beneficios. Por ejemplo, la cola es buena para el cansancio, el berro es rico en vitamina A y C, la lechuga tiene vitaminas y minerales que ayudan a nuestro intestino, combate la anemia y regula los niveles de azúcar en la sangre y las espinacas son una fuente inagotable de vitaminas A, C, E, magnesio, hierro y ácido fólico. Una de las cosas que quizás nos puede poner un poquito nerviosos o desanimarnos un poco es cuando nosotros vamos al nutriólogo y de repente nos da un menú para la semana que quizás se nos puede hacer un poquito complicado porque no estamos acostumbrados a eso. Orlando, entonces te preguntamos, ¿podríamos nosotros comer, porque queremos comer saludable, entonces podemos comer nosotros saludable sin que sea tan complicado? Porque, es decir, puede que no sea complicado, pero lo vemos complicado. Entonces, ¿podemos? Fíjate que sí podemos comer saludable, solo que hay que tomar en cuenta el nivel adquisitivo que tiene la persona. Claro, o sea, una persona que tiene un nivel adquisitivo alto va a poder adquirir otro tipo de productos en tiendas más especializadas que le van a brindar una satisfacción de preparar cierto tipo de alimentos que le gustan a sus gustos, ¿no? Claro. Pero comer saludable, pues, no tiene nada que ver con el no conocer qué adquirir al momento de ir a un supermercado, porque nosotros aquí en México tenemos acceso a frutas y verduras de muy bajo precio. Sí. O sea, entonces, eso no debería ser un problema, el poder adquirir alimentos. Lo que buscaríamos sería, pues, consumir un poco más de alimentos frescos en vez de enlatados, ¿sí? Buscar, consumir alimentos que no tengan tanto nivel de procesamiento, o sea, más naturales, en vez de consumir un cereal de caja, pues, consumir el cereal de engrano. Tal es el caso, puede ser la avena, puede ser el trigo, puede ser la cebada, que son excelentes alimentos como para complementar en un desayuno. Sí, o sí, esto quiere decir que nosotros podemos tener una alimentación saludable con un nivel adquisitivo bajo, medio o alto. Esto va a depender de cada una de las personas y no es ningún pretexto para no alimentarnos saludablemente. Ok. Ahora, yo pienso también que esto tiene que ver un poquito con el poner de nuestra parte, ¿no? Porque no aprendemos, o sea, no cambiamos los hábitos de la noche a la mañana, ni de repente nos volvemos saludables cuando amaneció, no, no es así, ¿no? Entonces, quizás depende también del interés que tengamos nosotros en aprender. Porque cuando te hablo de practicidad, de que sea fácil y atractivo al mismo tiempo, porque a veces cuando la gente piensa en, por ejemplo, comida vegetariana o comida saludable, piensa en un montón de hojas verdes y más nada. Pero entonces quizás hay que darle como un poquito la vuelta, ¿no? Sí. Mira, yo, por ejemplo, un ejemplo de un menú equilibrado para un día y que es muy fácil de hacer, yo incluiría frutas en el desayuno y en la cena, ¿sí? De hecho, la fruta se recomienda al momento, al levantarse, ¿sí? Es el primer alimento que debemos de consumir por el aporte, este, no solamente de fibra, sino también de energía que nos brinda para poder iniciar el día. Así que la fruta la podemos incluir en el desayuno y en la cena. En las colaciones, por ejemplo, yo sí recomiendo hacer colaciones. Recomiendo hacer dos colaciones, una a media mañana y otra a media tarde. ¿Por qué? ¿Por qué considero que la colación es importante? Porque de esa forma no llego con tanta ansiedad al siguiente tiempo de comida y no voy a comer de más en el siguiente tiempo de alimento. La colación debe tener una característica. Debe ser un alimento liviano, rico en fibra o, este, rico en proteína que me brinde esa sensación de saciedad. La fibra, este, al contacto con el agua se distiende en el estómago y eso causa una sensación de plenitud de que ya te llenaste, pues. Entonces, este, y al momento de la comida, pues incluir la mitad del plato debe ser de verduras, ¿sí? Y aquí la combinación de colores es muy importante, sobre todo en este tiempo de enfermedades, este, consumir vegetales de hoja verde, ¿sí? Podemos poner colores vivos como, este, si utilizamos morrón, si utilizamos tomate, si utilizamos, este, también nos gusta agregar a ese tipo de verduras un aderezo, ¿sí? Pero la mitad de nuestro plato al momento de la comida va a ser, este, verduras. De esa forma, en todo el día ya consumimos nuestro requerimiento de fibra. Eso nos va a ayudar a tener una salud intestinal adecuada. Ahora, por ejemplo, Orlando, si yo no tengo problemas de antojos, por así decirlo, ¿igual debería comer estas colaciones o las puedo evitar y simplemente comer mis tres comidas al día? Si la persona no tiene los hábitos de las colaciones, pues, es, se tiene que adaptar a sus necesidades. Si la persona hace, hay gente que solamente hace un desayuno y una comida y hace una cena muy liviana, que es una fruta, este, básicamente eso se tiene que adaptar a las, al tipo de alimentación que estamos acostumbrados. No podemos imponer, este, pero, por ejemplo, ahorita se presta mucho por el estar en cuarentena de un estado de aburrimiento, un estado de depresión, un estado de ansiedad constante. Entonces, la colación sí cumple una función muy importante, ¿no? Recuerda, mira, a mí me parece muy interesante, cuando hay estrés, se le va a una hormona que se llama cortisol y esta hormona llamada cortisol genera inflamación. Hay inflamación, este, a nivel intestinal, lo que puede, este, traducirse en colitis u otras enfermedades úlceras. Así que, este, cada persona, pues, es diferente. Cada persona tiene que abordar, este, cómo maneja esta cuarentena de forma distinta. Hablando de personas diferentes, Orlando, ¿qué deberíamos nosotros tomar en cuenta a la hora de hablar de nutrición, no? Cuando tienes, por ejemplo, una mamá que tiene a su niño pequeño y tiene que cuidar su nutrición, pero también está el adulto mayor, ¿verdad?, que está en nuestra casa o solo, pero debe cuidar su nutrición también, nosotros los más jóvenes, ¿qué asuntos deberíamos nosotros tomar en cuenta en este aspecto? Esto quiero que nos lo cuentes al regreso. Vamos a ir a una receta nutricional que nos tiene nuestra compañera Marisol y nosotros enseguida regresamos para que respondas esa pregunta. Voy a compartir contigo una receta que es tres en uno y se llama té sin griresbrón. ¿Qué es eso? Sin gripe, sin resfriado y sin bronquitis. Así que yo creo que todos lo queremos tener. Le vamos a poner cebolla roja, le vamos a poner ajo, le vamos a poner tomillo. El tomillo puede ser seco o también fresco. El tomillo de forma muy, muy especial va a limpiar las vías respiratorias y esto va a fortalecer tu sistema inmunológico. También le vamos a poner orégano seco, le vamos a poner miel y por supuesto limón. El limón va a ayudar para que sea mucho más fácil la asimilación de todos los nutrientes que trae este poderoso té. Acuérdate, no vas a tener ni gripa, ni resfriado, ni bronquitis. Así que no lo esperes más y empieza a probar los beneficios de este maravilloso té. Estamos de regreso ya amigos con nuestra entrevista con Orlando Grageda y quedamos pendientes Orlando de responder una pregunta. ¿Qué aspectos, qué cosas tenemos que tener en cuenta o considerar nutricionalmente hablando cuando tenemos, por ejemplo, niños en la casa, cuando somos solamente jóvenes, cuando vivimos con los abuelitos o cuando estamos todos en la misma casa? Mira, en el caso de los niños tenemos que tener mucho cuidado porque ellos como están en etapa de crecimiento hay nutrimentos específicos, sobre todo en el crecimiento de los huesos, de músculos, de tejidos, que deben de incluirse en la alimentación. Así que hablar de niños es hablar de una alimentación que tiene que ser adecuada para la edad que tiene y buscar que esté cumpliendo su requerimiento calórico, que el niño esté comiendo lo que necesita para poder desarrollarse. En el caso de los adultos, en una casa, si hay adultos, si hay niños, pues el adulto ya no va a seguir creciendo, ya alcanzó su etapa de crecimiento, así que los alimentos quizá va a disminuir un poco su consumo para evitar algún tipo de enfermedad metabólica, diabetes, obesidad, hipertensión. Se hace una vigilancia más específica sobre los alimentos que pueden ayudar a subir de peso. Y en el caso de una persona adulta o mayor, tenemos que tomar en cuenta su capacidad de ingerir los alimentos. Si tiene las piezas dentales completas, si la persona depende de alguien más para alimentarse, todo esto tenemos que tomar en cuenta para poder vigilar a una persona de edad adulta, ¿no? Es un poco difícil decirlo todo en esta pregunta, pero yo creo que no hay nada como una asesoría personalizada por parte de un nutriólogo donde puedan recibir la atención de cada uno de los segmentos de los familiares. Sí, además de que cada persona y cada familia pues tiene sus características particulares que pues no las conocemos nosotros, así que no podemos dar una indicación como tal, sino perfectamente para que se atiendan directamente con un profesional de la salud. Además, yo recalco, Orlando, la importancia de investigar, ¿no? Hacerlo, por ejemplo, para los niños y para nosotros mismos, más atractivo, que se vea bonito el plato también. Si estamos en este proceso de hacer estos cambios, ¿no? A una alimentación más saludable. Siempre hay que hacerlo un poquito más atractivo. Ahora, fíjate una cosa, Orlando. Nosotros estamos acostumbrados a estar en nuestra casa por largos periodos de tiempo, en vacaciones, fechas festivas, en Navidad, y entonces, pues en esas temporadas nosotros nos damos algunos permisos, ¿no?, hablando nutricionalmente. Decimos, bueno, es un tamal, bueno, es como se llame en cada país, ¿no? Es una yaca, como en Venezuela, un helado, pero estamos de vacaciones, ¿no? Pero ahora estamos en casa, pero no estamos de vacaciones y además no sabemos por cuánto tiempo vamos a estar en esta condición. Entonces, ¿cómo hacemos para no caer en esa permisología? Sí, fíjate que lo que podríamos hacer es tratar de compensar, ¿no? Sabemos que estamos comiendo un alimento que es alto en calorías. Te pongo el ejemplo de un helado, ¿no? Que igual, pues, tiene una finalidad. O sea, el comer un helado es brindarte un gusto, algo que le da satisfacción a tu cuerpo, sí, te brinda una sensación de felicidad momentánea, pero podríamos compensarlo con el siguiente tiempo de comida. Vamos a suponer que yo tengo mis tres comidas, ¿no? Y a la hora de la comida me comí una nieve, ¿sí? Quizá el siguiente tiempo de comida lo voy a hacer un poco más liviano para poder tratar de compensar las calorías y no estar consumiendo en exceso calorías y que al final del día, pues, eso repercuta repercuta en un incremento de peso a semanal. Claro. No, y que es importante que dices eso, Orlando, porque la idea tampoco es sentirnos que estamos castigados, que, no sé, sí, que el alimento es una reprimenda, no, sino que podemos darnos ese permiso, pero siempre pensando en que tenemos que compensarlo. Ahora, hablando de la subida de peso, fíjate que, hablando de festividades y de diciembre y demás, cuando inicia el año, pues, solemos hacernos algunos retos, ¿no? para el año. A veces, no logramos cumplirlos y quizás para esta fecha muchos no hayamos cumplido que, por ejemplo, el típico es bajar de peso, ¿no? O estar más saludables, hacer ejercicio, son los típicos compromisos de año nuevo, ¿no? Pero para esta fecha quizás no lo hemos logrado o ni siquiera hemos empezado. ¿Piensas que este es un momento oportuno para iniciar esto? ¿Se dan las condiciones para nosotros poder iniciar un proceso de estos? Fíjate que sí. Yo creo que la cuarentena es una excelente oportunidad para alcanzar nuestras metas de peso porque no tenemos ningún pretexto que nos impida realmente lograrlo, ¿sí? O sea, a veces ponemos de pretexto el trabajo, la escuela. Tenemos que buscar tiempos específicos. Como recomendación número uno, yo te diría, tenemos que tener como mínimo 30, 40 minutos de ejercicio diario. Eso es indispensable. Necesitamos activar nuestro cuerpo y eso va a generar que nuestro cuerpo esté gastando un poco de más calorías, ¿sí? Así que también tratar de buscar alimentos que no sean tan ricos en un nivel de procesamiento que incluyen muchas calorías, muchas grasas. Tratar de comer un poco más simple, más sencillo, ¿sí? Hacer nuestros tres tiempos de comida si estamos acostumbrados a ellos, agregar colaciones. En el caso de las colaciones, te comento, mira, yo utilizo mucho las colaciones por dos cosas. Número uno, porque cada colación que yo hago busco que tenga una cantidad calórica baja. Te pongo el ejemplo de una manzana. Una manzana 50 calorías y nuestro cuerpo gasta en procesar la manzana 250. Ya existe un déficit o sea, yo le metí 50 y me gastó 250, o sea, esos 200 calorías van a salir de nuestra reserva en nuestra grasa corporal, entonces, es una estrategia para poder bajar de peso. Excelente, Orlando, Muchas gracias. Además que también podemos hacer ejercicio desde casa con mi esposo en las mañanas. Por ahora estamos haciendo, esperamos seguir con esa rutina que es bien favorecedora además. entonces quizás pues buscarnos el tiempo, más que todo. Pienso que está en eso la clave. Así es. Orlando, muchas gracias por compartir con nosotros estos tips desde tu profesión que nos ayudan tanto en este momento de cuarentena para estar más saludables y alcanzar quizás algunas metas extras además de mantenernos bien. Esperamos verte quizás en otro capítulo de aquí de Queremos Saber. Orlando, muchas gracias. Muchas gracias por tu invitación. Claro que sí. Amigos, ustedes sigan con nosotros. Qué bueno que aprendieron un poco más en este programa de Queremos Saber pero todavía no termina. Así que sigan adelante con el segmento que sigue. Ante una situación como esta es sumamente importante mantenerse informado de fuentes fidedignas como la página web de la Secretaría de Salud y la Organización Mundial de la Salud. Si tienes dudas respecto al nuevo coronavirus y quieres que las aclaremos en este programa escríbenos por correo a covid19 arroba um punto edu punto mx Si presentas algún síntoma asociado al COVID-19 comunícate al 826 103 01 70 para orientación o consulta médica al 826 106 90 41 si necesitas asesoría sobre algún posible riesgo. En estos días es normal sentirse abrumado o preocupado por la situación de salud que atraviesa el país. Si consideras que esto se ha convertido en un grave problema para tu vida llámanos al 826 171 20 40 Además, el gobierno estatal pone a tu disposición los teléfonos 8183 6100 0095 8183 610058 así como el 070 y el gobierno federal pone a tu disposición el 800 00 44 800 en el cual serás atendido por personal capacitado de la Secretaría de Salud Hola, ¿qué tal? Me da gusto saludarte nuevamente y poder considerar la Palabra de Dios Son tiempos muy difíciles donde cada día es importante tomar en consideración lo que Dios tiene para nosotros más ahora que tenemos tiempo para reflexionar en su Palabra y meditar en ella y el pasaje a considerar el día de hoy se encuentra en el libro de Salmos el capítulo número 20 y el versículo 6 al 9 mira lo que dice ahora conozco que Jehová salva a su ungido lo atenderá desde sus santos cielos con la potencia salvadora de su diestra estos confían en carros y aquellos en caballos más nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios haremos memoria ellos flaquean y caen más nosotros nos levantamos y resistimos a pie firme Jehová salva que el Rey nos oiga en el día que lo invoquemos es interesante que este pasaje este Salmo está ustedes saben que el libro de Salmos está dividido en cinco libros bueno este capítulo 20 está en el primer libro de Salmo es un Salmo escrito por David este pero es una oración del pueblo donde quiere interceder por su Rey en la batalla no se dice exactamente la batalla contra quienes fueron la versión siriaca dice que fue contra los amonitas no estamos seguros pero es algo que podemos ir investigando sin embargo lo que me llama la atención es esto porque dice ahora conozco es una declaración de confianza es una manifestación donde dice que Jehová atenderá desde sus santos cielos es como una una plegaria una convicción de que Dios oirá de que él responderá de que lo hará desde su santidad pero también tiene una connotación mesiánica porque dice Jehová salva a su ungido el Rey David fue ungido como sacerdote como Rey pero también tiene una connotación mesiánica porque de ahí vendría el Mesías más adelante de tal manera que lo que el pueblo está orando está pidiendo es que salvara a su Rey y a su linaje pero que interesante que después el versículo 7 dice estos confían en carros y en aquellos en caballos ustedes saben que las las batallas en aquellas guerras en estos carros de caballos pues ahí era donde se trasladaban los soldados era un lugar para abastecer hacia la fuerza la gente las las ciudades los ejércitos buscaban toda la fuerza militar y se imponían a través de todo lo que tenían el pueblo de Israel tenía que confiar en Jehová por eso dice el Rey aquí con esta convicción más nosotros en el nombre de Jehová haremos mejor dice aquellos flaquearán y caerán más nosotros nos levantaremos a pie firme es interesante que en este capítulo se habla de holocausto o sea de sacrificio se habla de peticiones en los versículos anteriores como las oraciones y en esta parte que estamos considerando se habla de la fe que tuvo el Rey al decir esto todavía no ocurría acuérdense que era una plegaria pero el Rey tiene esa convicción anticipadamente que sus enemigos caerán vencidos así que el día de hoy al considerar este pasaje debemos de recordar que el Señor está con su pueblo que cuando oramos con convicción cuando tenemos la certeza la fe de que el Señor está con nosotros entonces tendremos la victoria en nuestras batallas el final del versículo 9 salva Jehová que el Rey nos oiga y lo pone con mayúscula está hablando del Rey que está por sobre todos no del Rey David está hablando del Rey de Reyes y Señor de señores nuestras lealtades y nuestras mayores y mejores lealtades están están con Dios así que te invito para que tú también confíes que el Señor estará contigo que la victoria está en nuestras manos que nos vamos a mantener de pie porque el Señor está con su pueblo que Dios te bendiga que Dios te guarde recuerda Dios está al control bueno amigos esto fue todo por el capítulo de hoy recuerden que si tienen que hacer algunos cambios en sus hábitos para mejorar la salud el momento es ahora los veo la próxima semana aquí en queremos saber que Dios te bendiga que Dios te bendiga